hola muy buenas cómo les va aquí robertshock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a seguir con feite estela link para ps4 y bueno donde lo dejamos el otro día nos pasamos la primera fase y aquí nos sale un cartelito diciendo que aquí en este organigrama o en esta pantalla mejor dicho podemos elegir que a qué fase queremos luchar y que muestra el icono del progreso del personaje y las más las fases que nos hemos completado y las que están bloqueadas para y como digo las que están bloqueadas para desbloquear las necesitamos unos requisitos que te los dice cuando seleccionas cualquiera de ellas por ejemplo queremos ir a las seis pues tenemos que hacer la 2 a la 5 lo mismo a la cualquiera de la siguiente por ejemplo la 2 las demás cualquiera del día 3 así es que vamos a hacer la 2 para desbloquear las próximas y a ver qué tal vale 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 aquí ahora elegimos nuestro nuestro sirviente para con el que vamos a luchar vale aquí dice que podemos elegir a dos que nos que nos apoye un equipo de apoyo y que están para ayudar a al jugador al jugador al sirviente al jugador en en algunas circunstancias para darnos poder para darnos para darnos guardia vale vamos a coger a bueno pues como no tenemos más que estos dos vamos a coger de sirviente a esta vale aquí podemos cambiar de personaje vamos a coger a esta por probarlo vamos a coger a este y vamos a coger a esto también que por ahora no tenemos más ya más adelante nos irán dando más personajes pero por ahora vale esto ya está vale aquí podemos cambiarle las habilidades vale no tenemos más por ahora vale aquí nos informan de eso de que tenemos aquí todas las habilidades y que irán mejorando según vayan vayamos subiendo de nivel y que podemos elegirlas cambiarlas cuando queramos y todo eso vale vamos a poner esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí si cogemos las del mismo color nos dan bonus como vemos aquí que pone 10% a y las de que están bloqueadas pues necesitamos subir de nivel no tiene mucho más bueno esto lo dejamos para después aquí tenemos los trajes que podemos cambiárselos y aquí si si subimos a los personajes pues el que se queda por detrás lo pagamos y ya lo tenemos subido como estamos viendo y nos han dado una habilidad vale ya no podemos subir más ya que estamos en el nivel máximo del vamos a poner esta por ahora vale y ya que tenemos el personaje preparado elegimos esto y vamos para allá si subimos un personaje a 10 los demás pueden subir a 10 pagándolos como hemos hecho ahora mismo y está bastante bien para que así no se quede ninguno de descolgado ni podemos usar casi siempre el que nos apetezca y así no jugamos siempre con el mismo a ver vamos tenemos que ir vamos a ver que nos dicen vale vamos a ir primero vale ahora sí vale a ver si nos dicen lo que tenemos que hacerlo primero vale tenemos que tomar tenemos que activar esos sectores que están en verde vale pues vamos allá vamos a matar a estos tres que son los que siempre lo protegemos nuestros cuatro bien vamos a seleccionar a este que es el que más incordia vale vamos a darle que le hemos lanzado por los aires así no nos puede hacer nada bien vale 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 vamos a por los demás que están ahí adelante vale fuera fuera dos y queda este bien vale 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 ya tenemos ya hemos cogido nosotros uno y los otros los otros que hemos elegido como de apoyo han ido por los otros dos se dan desbloque a esos tres gracias a que hemos tomado los sectores clave esos y vamos hacia arriba que tenemos que ir a por ese que está parpadeando en rojo vale 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 lo tenemos ahí vamos a quitar nuestros sectores primero vale está fuera casi vale 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 ha caído este y ha caído el otro también bien queda uno aquí está vamos vale ya han caído los tres hemos cogido el este bien vamos al de al lado vale vale que en en algunas fases del modo de historia podemos tener misiones de desafío y si las completamos aparecerá en la pantalla en el en la esquina superior derecha izquierda perdón vale 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 hemos conseguido esto vale 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 a ver vamos para atrás vamos para allá no lo veo no lo veo ahí ahora ya lo veo vamos a limpiar mientras esto bien vale vale ya que están perfecto aquí quedan estos dos vamos ahí perfecto vamos a hacer vale 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 vamos a matarlo vale vale fuera este queda uno donde está ese uno vale ya está vale vamos a volver al anterior aquí tenemos a karma vale 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 está está buffado entonces tenemos que quitarle el buffo tenemos que fuera tenemos que ir al al sitio de arriba que está en verde para quitarle el buffo vamos 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 vale ahí está vale ha caído uno otro menos no 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 le hemos dado no vale vale pero este sí vale hay falta otro ¿dónde está el segundo? no lo veo no lo veo ahí está detrás del otro vale vale bien vale activamos el Z activamos esto vale lo rematamos bien vale ya le hemos quitado el buffo vamos a ver bien bien vale ahora podemos ir a derrotar a karma vale por aquí bueno bueno vamos a gastar esto vale y después volveremos ahí a limpiarlo pero por ahora vamos a a limpiar esto vale fuera estos tres a ver karma está adelante vale 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 este fuera este también fuera este también fuera Vale Ahora Sildor Lo seleccionamos para tenerle bien Y girar siempre sobre él Vale Vamos a ver si lo podemos rematar Bien, vamos, vamos Bien, ya está Vale Vamos a recuperar los que nos han quitado Vale, primero este Vale Vale, otro que nos quitamos en medio, bien Vale, eran cuatro Vale, están en el otro lado Vale 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 Nos hemos quitado dos, bien Vale Se lo queda este, bien Vale, vale Vamos a pegarle mientras no se mueva Vale, ya está, bien Hemos cogido este Vamos al de arriba Vamos a este Vale Vale, ahora sí Ahí bien Vale Vale Uno menos Vale Vale Venga Los dos fuera Está perfecto Vamos a coger todo lo que haya por ahí Vale 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 Vamos a quitarnos estos de en medio Vale 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 Solo quedan dos Vale 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 Vamos Perfecto Queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no lo veo Está en la esquina, pero no lo veo Vale 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 Vamos a ayudar al maestro Que le están casi pegando Que lo casi Uy, madre mía que empanada tengo Que nos lo han ganó casi A veces ni sé hablar ya casi Vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Vale Vamos Solo hay uno, así es que Es facilito Vale 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 Ahora vamos al del otro lado Al de la otra esquina Vale 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 Estos dos Estos dos han caído No 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 Se ha quedado a nada Se lo sabía Vale 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 Así, bien Bien Bien, perfecto Y ya hemos cogido este Vamos a recuperar el de arriba del todo A ver si encuentro la puerta aquí Vamos Vamos, bien Vamos, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Vale 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 Está en este sector Entonces Vamos a limpiar y después nos Cambiemos al otro Vale Está aquí Ah bueno Este es el boss Entonces podemos Limpiarlo tranquilamente Vale Vale, bien Vale Y lo rematamos con esto, creo Uy Que no sabía que iba a saltar eso ahora No me lo esperaba Pero vale Vale ¿Dónde está? Vale Ha caído bien Vale, vale, vale Vale, quedan tres A ver Tres que están ahí, vale Ya los veo Ahora sí ha salido el boss Tenemos que Ilubu está en la En la otra parte del mapa, vale Va a venir hacia nosotros Así que No hay que preocupar Podemos ir limpiando Mientras Los restantes Vale, perfecto Vale Vamos a coger esto Vale 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 Vale, están en la otra parte de la sala Vale, bien Vale, bien Nos hemos quitado a dos de un golpe, bien Vale Vamos a rematar a este Vamos a rematar a este Y así viene ya el boss Que nos hace el favor encima de venir Es un... Es un detallista Vale 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 A ver Lo cogemos mejor en... En la sala de en medio Vale Vale A ver, lo cogemos mejor en... Vale 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 Bien Bien Vamos Vale Vale Perfecto Vale 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 Que apenas le veía la barra de vida Vale Vale Activamos esto Activamos esto Vale 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 Y ahora vamos a usar el... 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 A ver si podemos rematarlo Vale 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 Ha caído perfecto y con esto me da a mí que se acabó vaya no se falta el combo bueno mientras que se acaba pues es lo que importa como hemos completado las misiones secundarias nos dan afinidad con bueno vamos elegimos esto aunque el próximo día iremos a la 3 para no hacerlo muy largo y que no sea pesado lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado gracias por su paciencia y nos vemos en otro vídeo hasta